Hola que tal como están todos, yo espero que estén muy bien Momentos divertidos de la hija del mariachi parte 5 Ey, esa manito Le dijo Grace en vez de Chris Momento gracioso o momento curioso No lo sé, tu lim... Oye, cállate El llanto de Martí y ese dedo es comparable al niño del meme ¿Te das cuenta Martí? ¿Qué te estás haciendo? No me quedé Ya, sí Suave con Paco, oye Ay, cuidado con Paco Votaron el acosador de Don Ignacio ¡Santa patrán! Por torpe perdió una de las mejores voces que he escuchado ¿Lo será? Ya debe andar porque anoche no vino Ay, pero es que no puedo creer que yo por torpe haya perdido una de las mejores voces que he oído ¿Lo verás? Carlos y... Fregaron a Emiliano porque lo chaparon abrazando a Rosario en plena calle Y a usted lo vi esta mañana abrazándole en la mitad de la calle Las manos de Emiliano no son las de un mecánico Lo chaparon en la mentira Una flor robada como lo hace Lucía El día que Emiliano se volvió un duro para negociar Buenas noches Buenas noches, Carlos Señor Lara, ¿hoy está dispuesto a trabajar o no? No, ni merga Lo que pasa, Carlos, es que tuvimos problemas con el traje Sí, sí, ya me llamó Ramiro y me dijo que ustedes no tenían intención de alquilarlo A ver, señor Lara, dejemos el juego No se me ponga difícil Francisco, ¿no se está poniendo? No, no, sí, sí me estoy poniendo ¿Qué quiere que le diga, don Carlos? Pues dígame que es lo que no le gusta y lo arreglamos Lo que no me gusta es que ando corto de efectivo Así que me... ¿Qué? Necesito un anticipo Señor Lara, pues aquí no acostumbramos a pagar por al lado, pero... Mirellita Señor ¿Será que podemos hacer algo por el señor Lara? No hice ti No Bueno, lo intentamos Pero bueno, voy a hacer una excepción, le voy a adelantar dos días Dos días y 50 mil pesos es lo que necesito Usted prácticamente me está pidiendo que le adelante una semana de trabajo Pero en este caso le voy a recordar dos cosas bien importantes, señor Lara La primera, que yo estoy corriendo un riesgo porque usted no tiene permiso para trabajar Y la segunda, usted no es músico profesional Y son dos muy buenas razones para no contratar a alguien, ¿no, Carlos? Pero aquí la diferencia es que usted sí me quiere contratar Bueno, esto se está haciendo como muy difícil ¿Sabe qué? Le voy a dar dos días para que lo piense Y entonces me avisa con Rosario, ¿le parece bien? Esta mañana Cúperme su nombre A ver, señora, a ver, señora No compliquemos la situación Está bien, le voy a adelantar Pero le advierto que es la última vez que lo hago Me parece justo Y comienza a trabajar esta misma noche Ah, no, no, Carlos, no se puede porque no tenemos el traje sino esta mañana Eso no es problema Mirella, dígale al coloso que lleve al señor Lara a la serenata para que vaya viendo cómo es la cosa Rosario, usted vaya a cambiarse Y a usted, señor Lara, lo espero en mi oficina para darle la plata O la lana, como ustedes dicen Como si fuera novedas No, pues este resulta ser un duro para negociar Necesita la colaboración del macho Sí, señor ¿Sesenta? ¿Matemáticas cuando bebo? ¿Matemáticas? Sí, Gregorio, ese chiste lo has hecho cuatro veces Gregorio, es la quinta vez que miras a esa sardina Gregorio, es el séptimo trago que te tomas Y la cuenta va en 120 mil pesos No, no, no Llame o pases esta noche por la plaza Garibaldi Y reserve una mesa A la mañana, como dicen Bueno, yo tampoco las culpa porque después de todo Yo soy el directo responsable del superativo ¿Es que voy a poder dar? ¿Tú es que es tan comprensivo? Pero yo no puedo ¿Tú puede entender cómo le puedo hacer esto? ¿Aún es solo como usted? ¡Ay, si te lo puedo, estábamos en su vida, estábamos en su trabajo! Tranquil, ¿siguitas bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que estén muy bien Momentos divertidos de la hija del mariachi Parte 3 Desde que Emiliano apareció en la vida de Rosario Ella solamente se ha dedicado en faltar a sus clases Bueno, ya, upa ¿Upa qué? Upa, vayas a clases ¿Nani? Desde que yo aparecía en su vida Lo único que usted ha hecho es irse de pinta En Colombia, faltar a clases Irse de pinta o tirarse la pera Se le llama capar ¿Eso cómo le dicen ustedes? Capar Capar Los colombianos son muy sensuales al hablar Ustedes los colombianos sí son raros A ver, ustedes cogen buses No, ni merga Tapan clases Ya la siguiente no me la quiero saber Entonces Eso sí Es que ustedes los colombianos son muy sensuales al hablar Un gasnápiro perdido en Colombia Un gasnápiro como yo creo que lo puede hacer también ¿Qué es gasnápiro? Lo bueno es que no es tan feo Porribles las cosas así Ay, no vente, es que tampoco es tan feo ¡Hagadón! La mirada de mamá cuando deja a su hijo en el jardín Bueno, en el kinder, en otros países Tranquila, nada me va a pasar Ya, ya párele Esa mirada, la última vez que yo la recibí fue cuando mi mamá me dejó en el kinder La blusa de las mil maravillas Le roban a don Carlos Y es su propia hija Dale la blusa esa de las mil maravillas 250 Y no le voy a decir a su mamá que le di plata porque yo leí esta mañana que estaba sin 5 No dejo ni contar, pues ya es del todo Y si eres culpable, culpable Yo voy coyote ¿Cuáles pruebas, por Dios? ¿Cuáles pruebas? Tomare, ¿por qué me viniste a interno? Todos ven como loquito a Francisco por irse hablando solo La única prueba de mi ausencia ¿Y todos estos años que nos hemos conocido qué? ¿No son pruebas suficientes para ti o qué? A todos nos parece poquito el coloso ¿Le sigue pareciendo muy poquito el sueldo del mexicano? No, no, no Ahora sí viene lo chido A nosotros lo que nos parece poquito, poquito, poquito Es usted Grande, Sigi Vacilen al mañanitas Sí, Hildredo Yo dice que me hubiera quedado callado Ahora sí la va a ver dura Sí Usted se hubiera quedado callado, estoy seguro Ah mañanitas, hay veces que quieres coger entre una empanada de hambre Y otra de cobardía Yo me quedo con la empanada de hambre y le hago La de la cobardía a usted Esa es la energía de la cobardía Mañanitas Pa' que engorde papá El Dr. Soto hablando huevadas Da igual cuando escuches esto Si quiere hablar de presidencias naturales, mejor hablemos, por ejemplo De las 10 A la noche Con Carolina A ritmo de Philip Jodas Eso le pasa por olvidarse Qué pena con usted don Carlos Pero usted le dijo Y yo lo oí Que viniera a trabajar cuando tuviera el traje ¿Yo le dije eso? Sí Sí La teniente Morales y el comandante Salas Descubren que Sánchez Gallardo Es amigo del presidente de México Sánchez Gallina Al comandante Salas le gustan las mujeres gorditas Pero no a la teniente Morales Porque está muy delgada para su gusto Pues en eso tiene un pésimo gusto Porque no hay nada mejor ni más bonito que una mujer gordita ¿Usted cree? Las gorditas son reto chulas Ay comandante Muchas gracias ¿Por qué? Si no lo digo por usted Usted no está tan gordita Así que no está tan chula Usted está muy flaca para mi gusto Usted lo que quiere es manipularme Si lo va a lograr No voy a dejar mi dieta por nada del mundo Morales quiere investigar a las novias de Emiliano Por ser delgadas ¿Y no quiere que investigue esas? Para usted estar flaca es un delito En criollo Te cagaron Insiste en querer investigarlas Bueno, ¿entonces qué? ¿Las investigo o no las investigo? ¡No! Casi le pegan a Leticia Por querer comer las frunas de Rosario Leticia desprecia las frunas La chata tiene un chicle mascado de Fernando Desde hace un año ¿Es algo romántico o algo enfermo? No lo sé Tú dime Claro que yo lo entiendo Yo tengo guardado un chicle que Fernando me dio hace como un año La guache No, es que no va a sospechar nada Porque usted es muy guache con él Y voy a seguir siendo guache con él ¡Vale! Ojotes Y según ella Nadie se da cuenta que le gusta a Fernando Es que a mí no me cuesta ningún trabajo Y lo hago con mucho gusto Bueno, quedó claro, ¿cierto? Fer ya sabe de su obsesión de Leticia por él ¿Sí ve? Se la volví a hacer Oiga, Fernando ¿Por qué Leticia es tan antipática con usted? Porque ella no está enamorada de mí El comandante Salas hace que la teniente Morales rompa su dieta Su chile está en nogada Gracias, Rosita Esto sí que se ve delicioso Casual Rosita Rosita Ay, gracias Gracias, Rosita Esto se ve delicioso A la costumbre ¿Está sabrosa su lechuga? Buenísimo, sí Si te comes un pedacito, te cuento Si no, no Por favor, comandante Seriedad Explíqueme ya Otro día te cuento Ay, Rosita, qué buenos están tus chiles El jalón de trencita a Lucía Y en tercer lugar para que de una vez le quede claro a las dos Yo no estoy enamorada de Francisco, bueno ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Diz que no Diz que no Ya, Lucía Lucía la fisgona ¿Eso dice tu mamá? Bueno, eso se lo dice a Rosario Pero como yo me escondo y las oigo Sí, sí, ya, ya te entiendo Emiliano ahora sabe por qué coloso le tiene cólera El otro día se puso furioso cuando yo le dije que tú y mi hermano eran novios Ahora todo tiene sentido Otra vez esas caritas ¡Ay, el amor! Jalonean a Virginia Camine Venga, ahorita ya, vengas ¡Dale! ¡Con la silla! Don Carlos quiere que Virginia vista a Santos ¿Qué cosa con usted, ah? ¿Me quiere dejar a la niña para vestir Santos o qué? Pues sí, güey, no mames Emiliano se dejó tumbar ¿Y qué no le van a pagar 105 mil, sino cuánto? Siempre y cuando no se deje tumbar también lo de las serenatas, ¿no? ¡La tumbo! Es la primera vez que pide trabajo Mire, Rosario Esta es la primera vez que yo pido trabajo en mi vida ¿Qué? Emiliano saca su potencial y coloso queda en ridículo Le quedó grande, americano ¡Ah! 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 ¡Qué nivel! ¿Qué tiene, ah? ¿Qué tiene, ah? ¡Ah! 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 El costurero habla como bueno de que los trajes de mariachi son muy pedidos! ¿Será cierto o será que en Colombia la mayoría trabaja de eso? ¡Ay, lo siento! ¡Con el pedido que tienen esos trajes de mariachi! ¡¿Qué?! ¡No, mi niña! ¡No hay trato! ¡A ver ya! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! El niño ambulante que le quiere prestar dinero a Emiliano ¡Ah! ¡Ah! ¡Cúplenme las flores, por favor, sí! ¡No! ¡No, mi chavo! ¡No traigo lana! ¿Lana? ¡Sí, sí, dinero! ¡No traigo dinero! ¡Uy! ¡Usted no tiene plata! ¿Quiere que le preste? ¡Ah, gadón! ¡Sí, sí! ¡Mi amor, ya! La nueva novia de Francisco Oye, ¿y la señora que acaba de salir a su mamá? Sí Oye, ¿tiene algo? ¿Tiene? Ah, no. ¿Tiene algo? ¿Tiene como pelo corto o algo así diferente? ¡No, amor! ¡Es casi! ¡Cá! Tiene que ir a rescatar su reputación La teniente Morales insulta a Emiliano Felipe a punto de enloquecer Romantic Moment Ya, sonría ¡Ya! Felipe enloquece Eh, mil gracias por informarme que yo estoy metido aquí Porque los dólares que ustedes encontraron Eran billetes de verdad y no de juguete ¡No saben alivio que se me produce! Le llaman la atención al abogado de Felipe ¿Qué pasa, Felipe? No, no pasa nada, licenciado González Si yo tuviera la presión que tiene su cliente Y mi abogado se dedica a hablar con el celular Y me deja solo con un comandante del cuerpo federal de investigaciones Híjole, yo tampoco pararía de gritarme Yo necesito amor, comprensión y ternura Rosario se molesta con Emiliano ¿Y usted qué, está molestando a Emiliano? ¿Pagar 300 mil pesos por un traje? No, ni que fuera millonario Sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que estén muy bien Los momentos más graciosos de la hija del mariachi parte 2 ¡Qué rico! Cuando Emiliano conoce a Lourdes Ahora sí viene lo chido Uy, papacito Uy, papacito Usted sí que está muy sabroso Lo que me falta ahora ¡Marica! 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 Rosario se la quita del camino diciendo que Francisco es su esposo Oiga, papacote Cuando quiera que le haga una visita a mí, señor ¿Oye? ¿Qué? No, no, señora Mi esposo no necesita visitas Ay, mamita ¿Este es su esposo? Su carita de Rosario al sobreproteger a Emiliano Oye, yo me voy a ir tranquilamente Usted no va a andar por ahí solo Acuérdese que ya me lo atacaron una vez Usted no conoce la ciudad Se me queda aquí quietico y me espera Bueno ¿Qué dije? No, nada, nada No te pases de pendejo, güey La teniente Morales le prepara su agua de romero al comandante Salas ¿Y eso qué es? La que parece de limón es de Jamaica pero sabe a tamarindo ¿Esto? Ah, es que como usted está tan preocupado por la caída de su cabello Pues yo no estoy preocupado por la caída de mi pelo, teniente Le llamaron gorda a ella y no calvo a él Muchas gracias, teniente, pero le recuerdo que Sánchez Gallardo le llamó gorda a usted No calvo a mí En criollo, te cagaron Tenemos que coger un bus No, tenemos que coger un bus ¿Qué? ¿Coger un bus? Ay, no me digas que usted no sabe que es un bus Si los recogen es porque se redejan ¿Un carro que recoge pasajeros? No, si los recogen es porque se redejan ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No, no, nada Casi se caen, pero no O sea que ustedes dicen coger un camión No, no No, ni merga No, no, nunca vaya a decir eso en México, coger un camión, no, agarrar o tomar un camión Pero nunca coger un camión ¿Por qué coger que tiene? Es otra cosa Se toma el agua de Romero en vez de untársela en la cabeza Acabo de hablar con el abogado de... ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿De qué? Con el agua de Romero Me la tomé, ¿por qué? Porque era para untarse, no para tomarse ¿Y yo qué iba a saber? Emiliano se va al internet Y Rosario se va a provocarse Tomas el tiempo que necesitas de nuestra cara ¿Has en lo que? Provocarme ¿Y yo te hubiera dicho? Mira en la vitrine ¡Ah! Emiliano no sabe lo que es una gaseosa Como yo tengo que volver a la realidad, vamos ¿A dónde? Vamos a tomarnos una gaseosa y algo ¿A qué? Una gaseosa ¿Qué es eso? Esto es una gaseosa ¡Refresco! En México eso le decimos refresco No, se quita un refresco y le traen otra cosa Así que siempre diga gaseosa Perfecto El musculoso conoce gente que tiene talleres de mecánica ¿Mecánica? Sí Pues cuando alguien tiene un taller de mecánica aquí Ya no es amigo de nadie pues Pero sí conozco algunos El musculoso conoce gente con talleres No, no Fernando No Manuel lo contemos porque él no va a mover un dedo para ayudar Emiliano necesita un salario mínimo Mínimo un salario ¿Y si o qué? Vaya y consígaselo, es durísimo Aquí el trabajo no es un derecho, es un milagro ¿Entiende? Así que no se diga que necesita poquito Sino por lo menos un salario mínimo Mínimo un salario Si no vamos a pensar que es un milloneta Si nani La gordita de Sigifredo Cada que pase el tiempo Se pone más buena La cara de Fernando Sí 32 años de hermano vestido con un traje mariachi Y no me lo pienso quitar Pues como Apuenta rancheras con que se yo la mujer que adoro Con la que llevo 28 años felices casado Y que además a medida que pase el tiempo se va poniendo mejor o no Trajeron nueva mercancía Trajeron nueva mercancía El capitán Bernal encara e intimida al teniente Suárez por burlarse de la música ranchera Se trata de un tipo refinado Refinado Pues que usted Un cantante Capitán Don Carlos se enorgullece de tener un cantante mexicano y lo presume a sus amigos Ya lo tengo contratado y lo va a parar ahí en esa tarifa Doña Eulalia no quiere sentarse con los amigos borrachos de su esposo Las caritas de Rosario y Emiliano A Aurora se le hace agua a la boca Francisco le gana la pulsidad a Javier Macías y al portero No Javier tranquilo no hay necesidad Es que Francisco y yo vivimos cerca el uno del otro Cerca Si El hotel de Francisco queda en mi bar Hermano Doña Eulalia se cree una mujer bonita y vanidosa Y quiere que le agradezcan Antes agradezca oye Agradezca que Agradezca que tiene una mujer bonita Suyo Emiliano se gana la confianza de Don Genaro Cantando Camino de Guanajuato Si es Don Genaro Mire yo voy a tomar la habitación mas o menos por un mes Así que le pago la renta cada 15 días Te importa De razones se ha hablado no Y las trompetitas de Don Genaro ¿Mariachi? Sí ¿Usted es mariachi? La vida Gracias Dejan con una sola trencita a Lucía No, no, ahora sí, con una sola trencita Rosario obliga a Coloso a cantar un bolero Me encanta Le fascina ¿Y dónde está sentada? Aquí nomás hay una 3 Perfecto Vamos con el bolero ¿Viste? ¿Vamos con usted? Ah, vamos con usted muchachos, vamos con usted Coloso, vamos con usted eh A la cuenta de 3, nos vamos con usted ¿Cuántos son los enamorados de Rosario? Está bien ¿Cuántos son? ¿Qué? ¿Sos enamorados? Digo, ya los conocí a todos O le falta alguno para conocer Ellos no son mis enamorados Qué bueno que no Qué bueno que no Porque si así se comportan los que no lo son No quisieran conocer Los que sí lo son A Emiliano le gustan las mujeres popis Y con mucha lana ¿Qué dijo, teniente? Dije que a Sánchez Gallardo solo le gustan las mujeres popis La cama y el cojín, pachoncitos Ay Ay, qué pachoncito Ay, es que jamás había tocado un cojín tan suavecito Va a ser ejercicio No, qué delicia Qué delicia la vida de este hombre El jabón infantil y las flores arrancadas del jardín Regalo de Lucía a Francisco Toma Pacho Francisco, ya voy No mentira, señorita ¿Usted de dónde sacó estas flores? Doña Mangolia y me las regaló Mmm, sí, como Bueno, que doña Mangolia te las regaló Se las abancaste del jardín ¿Cuántas veces te ha dicho que eso no se hace Lucía? ¿Un resto? ¿Y un resto? ¿Un resto qué? Doña Raquel le dice a Rosario que no se involucre mucho con Francisco Hasta conocerlo mucho mejor Pero las dos niñas ya están bastante ilusionadas Esa colcha y esa sábana, mi amor Para Francisco Para... Y yo estoy de acuerdo con que lo ayudes Pero sí me gustaría que lo conociéramos un poquito mejor Antes de que nos involucremos con él Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que estés muy bien Este va a ser un video cortito Y es que estoy probando A ver cómo están los seguidores de la hija del mariachi A ver si me recuerdan Y bueno, vamos viendo si este tipo de video les gusta Los momentos más graciosos de la hija del mariachi El primero de todos es la reacción de la mamá de Emiliano Al ver cómo las amigas de su hija le coquetean Y le envían piropos a su hijo ¡Mira! ¡Alguien te está regalando mi hermano Emiliano! ¡Precioso! ¡Papacita! El segundo tiene que ver otra vez con las amigas de Cristina Y cómo se coquetean con Emiliano El tercero es el disfraz de la Teniente Morales para atrapar a Emiliano Pida de inmediato que acudone en la zona ¡Que me lo llaman! Sí, lo copié, lo copié, lo copié, comandante, sí Salas, esto me la redompaga, ¿eh? ¿Me escuchó? ¡Oí! Y bueno, si fue gracioso el disfraz Esperen a ver el baile ¡Oye, Martín! ¡Oye, Martín! El bailecito que se da a Rosario con el Mañanitar Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna ¿Qué voy a hacer? Y de verdad te quiero ¡Ya! Cuando Emiliano conoce a Silvio y Fredo ¿Mexicano? Perdón Paco, ¿ustedes mexicano? Sí, señor ¡Mero, mero, mero! Sí, sí, sí ¡Chirango! Sí, señor ¡Órale! ¡Órale, pues mucho gusto! Igualmente, señor, mucho gusto La llegada de Lucía con su pato Hola Hola ¿Y cómo se llama esa muñecota? Paco Y es niño, no niña No, pero eso se ve, eso se ve Pero cuando dije muñecota, ella no me refería a Paco No me refería a ti ¿A mí? Sí, a ti Soy Lucía, la hermanita de Rosario Sí, mucho gusto ¿Qué te pasó? Me caí Cuando Lucía le dice que se duerma de lado ya que se podría quedar pegado a la almohada Baje en la calle ¿Sabes qué? Cuando te acuestas tienes que hacerlo de medio lado Porque como la herida es enorme y está toda abierta, te puedes quedar pegado en la almohada ¡Lucía! ¿Qué? ¿Te ha gustado? Jairo vacilando al coloso ¿Sabe cuántas veces he estado yo después de las 10 de la noche en esa casa? Nunca ¿Ah? ¿Pero qué fue lo que le dio? ¿Qué fue lo que le dijo ese mexicano? Mejor averívalo, porque es obvio que esa receta fue mejor que la suya ¿Ah, sí? ¿Usted sí cree? No, no, tranquila, pues no, tranquila, no se preocupa El complejo de Morales por ser gordita Ay, gasa Pues con el debido respeto, teniente, usted no necesita esos espasmos eléctricos Usted está muy bien, ¿cómo está? Y supongo que esa tortura a la que usted se está sometiendo es por lo que le dijo Sánchez Gallardo Ese es un degenerado, es un desgraciado ampón que me llamó gorda O sea, que cuando lo atrapemos usted quiere que la vea delgada No, comandante, porque ahí se lo vamos a atrapar mucho antes de que yo vaya esta bola de kilos que me sobran La hora de misericordia Rosario quiere acompañar a Francisco porque no conoce la ciudad Y Leticia les dice que él es bonito, no como Sigifredo y Fernando ¿A esta hora, Rosarito? Sí, bueno, como no conoce la ciudad y está solo, pues Pues mi hermano, carnal, a esta hora, pues ahora es de misericordia, es misericordia Además, Rosarito ya decidió adoptar su mexicanito Pues es que con semejante papacito, ¿quién no lo va a querer adoptar? Oh, ahora le digo yo, carnal, que el papacito, las niñas piensan que el mexicanito es re bonito Bueno, si se llama re bonito, nosotros somos re bonitos desde chiquitos, no tenemos de qué preocuparnos Ya quisieran ustedes dos bonito, el mexicano Un cumpleaños Sí Sí Queremos festejar aquí el cumpleaños de un compañero Ah Ah Creo que todo depende Creo que todo depende del descuento que nos hagan, ¿no? ¿Qué? Pues Hola, ¿qué tal? ¿cómo están todos? Yo espero que estén muy bien Momentos divertidos de la hija del mariachi parte 6 La bladuría con Leonel y la llegada de los policías Oiga Eh, que feo mucho ¿Y usted qué? ¿Tú qué o qué? Nada que se va, ¿no? ¿Se nos quedó a vivir aquí? Pues sí, güey, no mames Sí va Eso parece Qué sangrón Ay, qué sentido Toma Tranquilo Sabe Creo que te cagaste Sigan bien No se imagina a este tipo como toca el violín Eh, toca escucharlo ¿Quieres tocar mi peluche? ¿Cómo está? Estoy cansado, jefe Permiso Buenas noches en tele Buenas Buenas, mirene Buenas, mirene ¿Necesitamos hablar con el jefe o con el administrador? Yo creo que no se va a poder Sí, sí, con la administradora será mi teniente Ya cabrón, hable bien ¿Por qué? El dueño ya va a ser mi teniente Bueno, no importa, ¿está bien? Entonces venga conmigo mi teniente, yo los acompaño Y a usted también mi otro teniente Mejor dicho, siga mis tenientes A mí se me hace que eres marica, ¿eh? Siga Gracias Bien, bien, me gustó Gracias Gracias, teniente Mexicano, échese uno ¡Marica! 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 No, pero muy poquito ¡Ándele! ¡Eso! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué? Aguardiente, papá ¿Qué le gustó? ¡Me encantó! Sí, sí, está bien Sí, sí ¿Entonces qué? ¿Nos lo chupamos? ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ándele! ¡Ándele! El teniente Bernal y su manera graciosa de ser ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Aquí vamos de nuevo! Un cumpleaños Sí Sí Queremos festejar aquí el cumpleaños de un compañero Ah Ah Creo que todo depende Creo que todo depende del descuento que nos hagan, ¿no? ¿Qué? Pues, ¿cuántos son? Ocho Somos 100 Somos más de 100 Bueno Por ser ustedes que son de la fuerza pública 30% de descuento Listo, sí Bueno Entonces voy a ir por una libretita y anoto los datos Vean nomás por donde viene el papel 30% no está nada mal, ¿no? No, ni merga No, está bien Le quiere caer a Rosario Este es el sitio favorito de mi capitán Claro que con lo que nos pagan, pues, no va a poder venir mucho, ¿no? Nope Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hasta luego, doña Mireya Adiós Está buenísimo Sí Está buenísimo Sí Esa es la pelada a la que le hablé ¡No me digas! ¡Ah, claro! De razones que hiciste tanto para celebrar el campeón de Hernández hasta ¡Ya nos exhibiste! Un día todo la peor con mi gampo imbécil Déjate huelar ¿Para cuándo quieren la reservación? Para... ¡Sigan bien! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¿Qué? El cliente que le puso los cuernos a su esposa con la prima ¿Qué tan mal se portó usted con su señora? Madre pues, si supieras de que... Si le contara Pues cuénteme No, ni merga Le puse los cuernos con la prima ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con la prima? ¡Soy norteño! ¿Qué? ¡Lare Mario! ¿Pero usted qué estaba pensando por Dios un hombre, ah? ¡Palomita me dijo para cacho! Usted está muy grande ya, pues, como para no saber que no le pone los cachos a la mujer con la familia o con las amigas Esos vínculos hay que respetarlos, hombre Me vale verga, ah, puñetón, me vale... Uy, es que si conociera a la prima ¿Qué? ¿Que está buenísimo o qué? ¡Uf! ¡Habla bien, idiota! Ahora entiendo por qué no respeto ese vínculo El puro c*** tú no eres el vínculo de nada, brother Y usted ya le pidió perdón, no es que eso nos toca a nosotros Pues sí, güey, no mames Yo no hago sino rogarle que me perdone ¡Ay, el amor! Pero venga arriba ese ánimo, hombre, no se preocupe, ya sé qué vamos a hacer ¡Neta, me lo juras! Vamos a empezar con la negra y luego, luego le hacemos ella, ¿eh? No sé cuál es Me cansé de rogarle, me cansé de decirle ¡Mándela a la verga, mi compa, usted es más valioso! Eh, esa es la propia Pues claro, patrón, que esa es la propia, no se preocupe Emiliano se da cuenta de que la esposa también le engañó a este Hoy es un día normal ¡Ay, quiero que viste un lindo gatito! ¡Ay, ay! ¿Qué quieres, güey? Ya hables palco Capar ¿Qué? ¿Yo ya lo sabía que nadie me sale? ¿Un poco me va a ir volando? No tengo que... ...deja, no es tuyo ¡Wow, wow, 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 wow! No prendió la luz Ya patrón, no se azote que hay vidrios Con la próxima si la va a encender, se lo prometo No creo Vamos muchachos, ella Ella no lo sabe aún Necesito platicarte Serenata a alguien que no se lo merecía Beso en esa boquita que, ¿qué cosa se habrá puesto dentro? Cochino degenerado Violín de fondo y órale Órale al señor caído para que te la mantenga lejos ¿Te ha gustado? Vea patrón, ¿y puede contar con nosotros para lo que necesite o yo? Ay, a mierda Claro que sí, los voy a seguir llamando No creo Pero aguas, aguas Aguas, 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 aguas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No nos vaya a llamar de nuevo por la prima, ¿eh? Ya verás, soplón No, 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 está bien, está bien, pero entonces órale Órale Órale, güey Lo haciéndolo caído para que te la mantenga lejos Agadón Bueno, muchachos Ahora sí viene lo chido Ya le había cancelado la mitad, ¿no? 250, 100, 100 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que estén muy bien Curiosidades... no, mentira Ya cabron, hable bien Eh, momentos divertidos de la hija del mariachi Ay, perdón Momentos divertidos de la hija del mariachi Parte 4 Número 1 Jairo y la zapeada que le va a meter al cliente que no pague No estás aplazo ni cheque Que chimbo ni pagar en cuota mensuales porque por eso ya no te lo pagues No te acabo Entonces, el tipo que le quiera pedir perdón a la mujer por los cuernos que le puso Que nos pague anticipado ¿O lo sapeamos? Número 2 Votan al mañanitas Da igual cuándo escuches esto Hablar conmigo ¿Ya se terminaron de vestir? Lárguense Sí, lárguense ¿Usted también? ¿Verdad? La tremenda gritada que le dan al comandante Salas No es gracioso, pero quizás a algunos sí Pero tanto la Interpol como la policía colombiana Dependen de que usted los guíe en esta investigación Y que a pesar de todos los rastros que ha dejado Sánchez Gallardo No lo han podido atrapar Es porque usted Nos está guiando mal Salas Bueno, en mi opinión Sánchez Gallardo nos está dejando un reguero de pistas falsas Con la única intención de confundirnos Y lo logró, lo logró, lo logró Salas Sánchez Gallardo Está haciendo un magnífico trabajo El que lo está haciendo mal es usted Coloso y el canto a dúo con el comandante Que ya ni recuerdo el nombre Gracias por su apoyo Pero ustedes olvidan un asunto importante La amiga de Virginia Versus la mesera del bar Garibaldi Por Coloso Las apariciones de Lucía Por lo general son muy graciosas ¿A mí cuándo van a hablar? Si yo de tal manera las oico Mamá, ¿qué os lo quedo? Votan a Lucía ¿Qué rapidez, no? Sí Bueno, entonces, upa, bañarse Venga Mamá perdida Otra vez Lucía ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Por favor, señorita No come enfrente de los hambrientos A par No come enfrente de los hambrientos No come enfrente de los hambrientos